La primacía que Jesús exige. Por prudencia, porque aún no había llegado su hora, el Señor no decía abiertamente, yo soy Dios. La primera vez que hubiera dicho no sólo hubiera provocado el escándalo entre sus seguidores, sino que inmediatamente hubiera sido su condena de muerte. Cuando le preguntaban abiertamente siempre decía, tú lo has dicho. Sin embargo, de forma indirecta, sí proclamaba esta divinidad. Porque solamente Dios puede pretender estar en el corazón humano antes que los hijos, por ejemplo. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Solamente Dios puede pedirnos esto. Sólo Él. Ni el mejor amigo, nadie, puede pedirle a un padre que le ame más que lo que ama a su hijo o a su hija. Y lo mismo, el amor debido a los padres, por ejemplo. Jesucristo es Dios. Lo sabía. No solamente lo era, sino que lo era y lo sabía. Y enseñaba sabiendo que lo que enseñaba era de Dios. Él no enseñaba preceptos humanos. Lo que enseñaba sabía que procedía de Dios porque Él era Dios. Por eso, las enseñanzas de Jesús son intocables. No pueden ser adaptadas a las modas. Primero Dios y luego todo lo demás. Si Cristo nos pide que le amemos a Él en primer lugar, ¿cómo vamos a preferir ser fieles a las modas, ser fieles a lo que opina el mundo antes que seguir a Cristo? Es una traición evidente y manifiesta. Y por eso el Señor dice, no tenéis que tener miedo porque a la fuerza vais a tener problemas. En la medida en que me sigáis a mí y a mis enseñanzas, pues habrá gente, mucha, poca, según las épocas o los países, que van a decir que vosotros sois incómodos o que vosotros sois incluso peligrosos. Y hasta dentro de vuestra familia habrá conflicto. Pero, primero Dios. Esta es la primera enseñanza que hay que destacar. Primero Dios. Antes que nada, antes que nadie, antes que los partidos políticos, antes que las modas morales de turno. Antes que las modas morales de turno.